Desde el Consejo Liberante hemos declarado de interés educativo y comunitario una jornada que se va a llevar adelante en nuestro departamento, que se llama la Escuela Escribe Bien. Desde ya agradecer la iniciativa de una serie de docentes de distintos niveles, donde en este concurso pueden participar tanto las escuelas públicas como privadas, primarias, secundarias, CESVA y SENS. Desde ya todo lo que es aporte educativo y que beneficia justamente a la comunidad educativa de nuestro medio, tanto el Intendente Municipal como el Consejo Liberante acompañan este tipo de iniciativas, felicita a sus docentes de llevar adelante este concurso que esperamos, como ellos ya enseguida lo van a decir, cuáles son las bases y dónde se pueden presentar, que sean muchos los alumnos que tomen la iniciativa de poder inscribirse, participar y mejorar entre todos la calidad educativa que tanto pretendemos. El concurso educativo La Escuela Escribe Bien se inicia en Mendoza y a partir de este año 2018 se ha convocado a los departamentos. Cada departamento lo organiza para después concursar en la etapa provincial. El objetivo es justamente eso, que los chicos escriban con claridad y coherencia. Esto es un trabajo que se realiza diariamente en el aula y ahora vamos a comprobarlo también de alguna manera en este concurso. Ya hace tres años que se viene realizando acá en San Rafael y este año la organización es exclusivamente de este departamento. Participan alumnos de primaria a partir de cuarto grado, toda secundaria, todos SENS y CEPJA. El concurso es el día 18 de septiembre de este año y en el colegio primario San Rafael Arcángel del barrio San Rafael. Así que ahí vamos a estar esperándolos. La categoría de secundario va a ser en la mañana a partir de las 8.30 hasta las 13. Participan la categoría primer año, segundo año, tercero, cuarto y quinto año de secundario. Y por la tarde, en el mismo día, va a ser la jornada a partir de las 13.30 y participan las categorías cuarto y quinto grado, sexto y séptimo grado para el nivel primario. La inscripción es por vía internet. Ha llegado a todos los colegios la invitación vía supervisión. Así que, bueno, esperamos. Si no, también vamos a dejar los teléfonos de contacto para que puedan contactarse con cualquiera de nosotros, de los organizadores, y participar ese día.